Muy buenas noches a todos, bienvenidos al CEO Business Night. Este evento de networking está dirigido únicamente para CEOs, gerentes generales y propietarios de empresas, con la finalidad de generar oportunidades de negocio y expandir tu red de contactos. Además, contaremos con la presencia de cuatro speakers que vienen a compartir sus experiencias empresariales. Acompáñame a ver qué está pasando. Me encuentro aquí, entonces, con Walter Tapia, gerente general de UNIR. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Nair. ¿Cómo estás tú? Muy bien, contenta con esta noche. Contame qué te está pareciendo el evento. Hermoso, hermoso. La verdad, lindo escuchar a personas de mucha experiencia, a Fernando Alexio, al equipo que está acá con nosotros, aprender de otras experiencias, para mí, es lo más importante. Y una red de contactos interesante también, ¿no? Ah, claro. El networking que haces acá es espectacular. Todos son CEOs y son personas que vienen a aprender, a escuchar, a compartir, a hacer networking. Hay mucho, hay mucho que compartir. Bueno, y para quienes todavía no se animan, contarles un poco de lo que es para ti la importancia del networking en tu empresa. No, es fundamental. Haciendo networking, tú lo que haces es escuchar a otros, aprender experiencias, implementarlas en tu día a día, mejorar lo que tú haces hoy, ver qué cosas tú estás haciendo, qué otro lo está haciendo mejor. Hay cosas que tú haces bien, que otros lo hacen y te pueden decir también las cosas de las cuales tú, con lo que vienes realizando, te puede ayudar a ser mejor. Entonces, este tipo de eventos te hace ser mejor, a crecer y a mejorar. Esto para mí es lo más importante. Perfecto, Walter. Bienvenido, Nick, entonces, al evento. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, gracias a Nairi. Qué gusto estar acá y esperemos vernos pronto. Así será. Y me encuentro aquí con Carlos Jara, gerente general de Bistone Perú. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, contame un poquito qué tal te está pareciendo el evento. Muy bueno, interesante, mucha gente importante de nuestro sector. Y contame un poquito cómo ves la importancia del networking en las empresas. Buenísimo, para conseguir más feedback de todas estas personas que, la verdad, tienen tanto conocimiento y ese intercambio nos ayuda mucho más para poder hacer las cosas mejor en nuestras respectivas empresas. Perfecto, Carlos, entonces, por favor, te voy a pedir que invites a las personas a que conozcan, a que asistan a estos eventos por la importancia que tienen para sus empresas. Claro, los invito a este tipo de eventos porque la verdad son muy interesantes y ayudan mucho a poder compartir las experiencias y poder, de alguna manera, tener un feedback interesante para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, Carlos. Ok, gracias a ti. Me encuentro aquí con Raúl Díaz, gerente general de Aeropuertos Andinos de Perú. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal el evento? ¿Qué te está pareciendo? Espectacular, las presentaciones. Este tema es particular, me gustaba mucho. Yo conozco a Eduardo y es, aparte de un amigo mío, es un excelente speaker. Bueno, contanos un poquito que estabas escuchando, porque para que él... Es una pena, pero la parte de competitividad, como nos deja el país, es complicado. Y nada, nosotros trabajamos todos los días para que esto siga por el lado de la infraestructura, por el lado de los aeropuertos, tratando de que esto se empiece a desarrollar. Y creo que el objetivo es realmente eso, que se desarrolle bastante. ¿Y en cuanto al networking y la importancia para tu empresa? Es que nos sirve a muchísima gente, la verdad. Se me acabaron las tarjetas, así que tengo para mañana, de todas maneras, 5 o 10 correos por mandar y seguramente voy a recibir 10 más. Perfecto, entonces, si podés invitar a las personas que todavía no han venido, que no conocen lo que es un evento de este tipo, para que puedan asistir. Es una excelente oportunidad, no solo para hacer networking, sino para aprender. Así que es una excelente oportunidad para todos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias también a ti. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Nos podés comentar qué te ha parecido el evento? La verdad que creo que fue muy bien organizado, me parece que el lugar fue muy bueno. Creo que los colegas que pusieron conmigo fueron muy bien elegidos, muy interesantes y creo que hubo interés en la gente, eso es lo importante. Totalmente. Juan Pablo, ¿qué es para ti el networking? Bueno, el networking es una forma de poder aprender de los demás, de poder saber quién es quién, poder saber qué uno le puede preguntar y qué uno le puede aportar a los demás. Y la verdad que este ambiente me parece muy bueno, la verdad que he conocido muchas personas, o que conocía de vista, sabía quiénes eran, pero no las conocía en persona. Y son personas estupendas, inclusive con varios de ellos quedé contactado y probablemente me junte a aprender un poco. Ya, gracias por venir. Me encuentro aquí con Roger Pessis de Mangia P. ¿Cómo va? Muy bien, aquí disfrutando un pisco. Disfrutando el pisco, imagino que también de las conferencias, ¿qué tal está lo que estamos escuchando? Obviamente, escuchando los gran CEOs del país es algo impresionante en general, te da inspiración para poder seguir adelante. Y para las personas que todavía no han venido a eventos de este tipo, ¿qué les podés contar sobre la importancia del networking para sus empresas? De mi punto de vista, en hebreo siempre decimos, lo que significa, quiénes lo sabían, que aprenden de cada persona. Y estas oportunidades de aprendizaje, de mi punto de vista, aparte del networking, es como podemos aprender tanto de cada persona. Y estas oportunidades, es una oportunidad de abrirnos a la capacidad de conseguir conocimientos de otras personas. Y al final, tal vez, convertirlo en una oportunidad de negocios. Así que... Para entrar a la red de contacto. Exacto. Perfecto, entonces, bienvenido a Mangia P. Muchas gracias. Y aquí estamos con Juan José Tirado de Brand Solutions. Bien, acá, disfrutando de esta noche aquí en Business Night, ¿no? Interesante las conferencias, ¿no? Súper interesante. Creo que han sido cuatro expositores que han abierto mucho el pensamiento de muchos CEOs acá dentro de esta noche, ¿no? ¿Y algunas ideas ahí que puedas...? Nada, que me gustó mucho lo que habló el señor D'Alessio, aclarando el contexto. También me pareció muy inspirador lo que dijo el CEO de Yunique y de Jambal, justamente contrastando a ambos lados, ¿no? O sea, en situaciones complicadas, cómo poder ser inspirador y manejar a equipos que sean eficientes, ¿no? Me pareció muy interesante. Perfecto. Y en cuanto al networking, para las personas que todavía no asisten a eventos como estos, ¿qué le podés contar de la importancia que es para ti y tu empresa? Yo creo que es un súper espacio para poder encontrar gente que piensa como uno o para encontrar oportunidades en negocios complementarios, ¿no? Especialmente en temas de, para mí, es sumamente interesante los temas de marca, los temas de innovación. Y por eso justamente la invitación la acepté y me pareció una súper oportunidad para conocer a la gente. Muy bien, José. Esperemos contar con tu presencia para la próxima edición, entonces, y para que invites también a que vengan, ¿no? Bueno, invito a la gente a participar de Business Night. Es un muy buen espacio para justamente generar networking y alimentarse de nuevos conocimientos. Muchas gracias. Él es una persona extremadamente conocida en el mundo médico y queremos hacerle dos preguntas. La primera es que queríamos saber qué opinión tiene del evento. Por favor, Ingenio. Bueno, realmente todos que pasamos por las escuelas de medicina jamás atendemos una clase de negocios o cómo llegar finalmente al usuario final. Yo creo que una clase de estas nos ayuda un poco a adaptar lo que diferentes empresas exitosas en el mundo global, cómo han llegado a sus clientes y cómo nosotros, desde el punto de vista médico, podemos llegar también a nuestro usuario final, que es el paciente, de diferentes puntos de vista, ¿no? Social, económico o de diferente lugar geográfico. Excelente, Ingenio. Quisiéramos saber tu percepción o tu forma de pensar sobre el networking. ¿Qué opinas del networking? Bueno, para mí el networking definitivamente aquí el que no está conectado con diferentes áreas de diferente tipo profesional no puede definitivamente llevar su producto final. Creo que el nivel de competitividad en diferente tipo de mercado cada vez es más alto y estos eventos nos permiten definitivamente conocer a diferentes personas y conocer su perspectiva para orientar mejor nuestros servicios. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición del CEO Business Night. ¡Suscríbete al canal!